Bienvenidos a Estructura Green Valley, donde transformamos sueños en hogares. ¿Por qué elegir Estructura Green Valley? Porque hemos traído las mejores tecnologías que hemos encontrado en el mundo con el objetivo principal de tener un muy excelente producto, un muy buen producto, a una muy buena calidad. Hemos integrado esta tecnología a los diseños que requieren nuestros clientes, conllevando a tener la perfección en la construcción. La tecnología que nosotros hemos traído a Chile, digamos, viene acompañada con una máquina que es como si nuestra máquina imprimiera la casa. Por lo tanto, la perfección viene ayudada, digamos, a través también de ingeniería, de arquitectura y todo esto a un muy buen valor. Y del acero galvanizado, que es nuestro producto principal, lo convertimos en sueños. Y yo creo que eso es importante recalcar y que queremos entregar este gran valor agregado a nuestros clientes. ¡Gracias! Gracias.